La pelota es del equipo de los Tigres, cae al suelo el jugador Felino Daniel Viño, si reclaman falta, también el Tuca está ahí, le dice el asistente Si no va a haber algún cartón preventivo, parecía que cortaba una llegada clara Una llegada muy clara Vamos a ver señores, que es lo que va a pasar Mujeres muy guapas aquí en el estadio, que siempre vienen Hoy no, hoy no Hoy no, verdad, si está en una frase Pero si, si hay mujeres guapas Niños que vienen solos Te da risa que ves el típico camarada que Yo estoy fuera de la ciudad, ando jalando, ando en Nueva York En el Facebook te dice, y te lo topas en el estadio con una ristra de cerveza Y hasta el tronco Va a meter el tiro, Lucas Lobos la pone la pelota, tierra grande Hay un favor y el penal, 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 penal a favor del equipo de los Tigres Si no me equivoco, Kai, y un niño, ¿no? Pizarro, un empujón es el que marca el árbitro, no le protestan demasiado, eh Al parecer, y estaba de frente el juez central, el señor Oscar Macías Ahí vamos a ver la represión Si, un jalón ahí del Gullit Jaló el brazo, lo empujó Ya después la vende bien, se deja caer, pero si estrictamente en la cuestión del reglamento, si bien marcado el penal Quiero que este gol, yo no lo voy, o este tío yo no lo voy a narrar Quiero que lo narre el tío Gamborino ¿Ya? Si, quiero darle de navidad Gabi Venga tío Se prepara Matocleti No es Matocleti Va a tirar, ah bueno Mira, si no lo mete lo falla Venga tío, pero gana Tiene un niño Rírtelo con Va a tirar de pierna derecha El portero en este vuelo de rancho, Boris Gelsin Tiene un niño Gol 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 De un niño Ah, que va Que es mal mundial Ah, no, no, señor Váyanse al lado Agarra aire A que vayanse por la pelota Juninho Gran gol del equipo de Tigres en penal Gaby Y Tigres se suma Se sube al marcador Y León Se baja al marcador Tío, que buen gol narrado Si, que emoción Escuchar al tío Felicidades Escuché así como Puedes volar Lejos Fasear un tenor Ah, aquí viene el equipo de Tigres Ya le sacaba la pelota A Pulido No, no, no Pulido no se le sacaba a Gaby Digo, bueno Olvídenlo Caen dos jugadores Le van tirados Todos agarrándose la misma parte Del mismo O sea, del mismo tobillo O sea, los dos Le está agarrando el tobillo a uno Quieren marcar Que piden falta Piden penal ahí A la media cancha Hay buen cobro De un niño también Con fuerza Bien colocado El portero adivinó Pero no iba a poder llegar Nunca esa pelota No, no, no El portero creía que era Parársela A cualquiera Como se la paran a esta ¿Cabe? No, no, no A esta A esta defensa de fierro ¿Cabe? Que ese Que si quiero Tío Te pagamos mañana Hasta que se escuchó Una porra aquí en esta área Nunca grita nada El León Sigue avanzando El León ya Desaprovechó una oportunidad Clarísima en este segundo tiempo El León Que qué rico se come El León León asado Precisamente No, no Saca de manos Para el equipo de León No, no, no Encilado No, no Ese come el chorizo Ah, ok Ya empieza la guerra La guerra El Borras Chorizo con cajeta Delicioso Cuidado porque León Va a entrar al área Viene el disparo Gol 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 De León Gol Del Gullit Peña En una jugada meteórica Que nadie se dio cuenta Cuando le mandaron el pase Al Gullit Entra solo Y dispara Y ahora sí Vence Enrique Palos Y esto ya se empató Sí Un muy buen pase De profundidad Desde el medio de campo Tres cortes de campo Y pues lo dejaron Lo habilitaron solo Quedó prácticamente El jugador de la selección Ahora Y definió muy bien Ante la salida De Enrique Palos Qué buen gol Aprovechó el equipo de León Saludos a Ana Fil Dice Saludos a mi viejo Que me salió Nequillo Tigre Ese ¿Cuál Nequillo Tigre? Ella debe ser Del Barcelona Del Real Madrid No, no Saludos Para Ana Anitta Fil Anitta Fil Licenciada Un abrazo fuerte Para Todos ellos Todo el club Del Chupicor Wendy ¿Qué pasa? Wendy Wendy Zulka Nadia Guatirruca Todos No, me imagino Una plática De ellas Cuidado Dispara el Luka Lobos De acuerdo Deberíamos hacer Una casa Porque sí Sí ¿Te acuerdas que fue Wario? Sí Deberíamos de volver A hacer eso No, es que ¿Qué hora pasa El último camión Pidá tu plazo? Creo que por ahí Llega el Ruta 2 También Estas Ruta 2 Son en todos lados Y con Wi-Fi Sí, sí Tiene Wi-Fi Ya no trae torreta El turno de noche Ya se trae torreta Y trae un policía No me he fijado